Bueno, ya para cerrar nuestro programa tenemos la última noticia del día para todos nuestros oyentes y es acerca de lo que está pasando con las fotomultas en el país Yo no sé si usted, querido oyente, ha escuchado quejas de algunas personas o usted ha sido, entre comillas, porque no en todos los casos, víctima de estos comparendos que se hacen a través de cámaras instaladas en las calles y en las vías de todo el país para buscar los infractores que están cometiendo este tipo de delitos, si se les puede llamar así, de movilidad Quiero comentarle a todos nuestros oyentes que el año pasado estos comparendos crecieron un 55% Quiero comentarles algo, y esto es lo que es noticia es que se cree, y hay una hipótesis actualmente, actualmente pues no se ha investigado a cabalidad no ha salido el primer responsable o la primera cabeza a rodar, por así decirlo pero se tiene la hipótesis o la tesis de que esto se ha convertido en un negocio en el cual las personas que se encargan de realizar esas fotomultas literalmente cazan, hacen una labor de investigación y cazan a las personas que están infringiendo este tipo de sanciones en las cuales son millonarias las multas que actualmente y este programa le tiene a ustedes las cifras, se han recolectado han logrado recaudar, escúchenme bien, 201.324 millones de pesos solo en el año pasado 201.324 millones de pesos bueno, uno diría, chévere si esta plata que se está recaudando pues fuera para el mejoramiento de las vías se invirtiera en salud, se invirtiera en educación, X o Y razón pero lastimosamente no es así porque ganan más las empresas privadas que los propios municipios que se convirtieron o que adoptaron en sus regiones las fotomultas las denuncias son establecidas por los alcaldes de los municipios decir, oiga, ¿cómo es posible que se esté recaudando tanta plata y a nosotros nos toque tan poquitico? fueron 626.482 las fotomultas que se establecieron en el año pasado de los cuales, bueno, se recaudaron esos 201.324 millones de pesos es decir, que en promedio cuando se hace la división cada fotomultica le está costando a usted de su bolsillo 321.356 pesos eso equivale como a la mitad del mercado del mes entonces, duele, duele, duele esa platica aún hay en cartera o sea, todavía falta plata por cobrar 309 millones de pesos frente a las quejas bueno, se encuentran 50 municipios y 8 capitales ¿de qué es lo que se quejan estos alcaldes? que nomás les está quedando el 17 y al que mejor le va el 38% de las ganancias que está generando pues todo este proceso de fotomultas que son 34.225 80 millones de pesos sí, sobre todo porque ahorita el tema de las fotomultas ha sido una controversia muy grande porque se dice que primero se supone que deben llegar al lugar de correspondencia pues donde uno anotó la dirección pero pues no ha llegado muchas veces la gente cuando va a sacar su pase o va a renovarlo o va a vender el carro le vienen a decir no, usted tiene una fotomulta de tanto y pues como por año va subiendo y va incrementando pues ya es algo muy exagerado que la gente a veces no puede pagar y otra controversia que se ha generado es que los que los policías también están tomando fotomultas por los celulares y eso no debe ser así así es además de esto también se está diciendo que algunas de las cámaras están ubicadas en zonas sin señalización entonces les está imponiendo una fotomulta sin un aviso a los usuarios de que ahí están así es bueno, queremos ya para cerrar mencionar las trampas o la más evidente que se está estableciendo y que me pareció a mí bastante importante señalar en el programa y es que se están imponiendo límites de velocidad que a veces no alcanzan ni a la mitad de los topes máximos permitidos ¿cuánto es el tope máximo permitido en Colombia? 120 kilómetros por hora ¿sí? de los cuales hay lugares hay zonas en los cuales el tope que se establece es 30 o 40 kilómetros por hora es decir que si usted anda 41 kilómetros por hora ya se ganó su fotomulta y es algo de lo que denuncian pues las personas que se han visto afectadas a través de este entre comillas negocio millonario de las fotomultas en nuestro país despedimos a toda nuestra audiencia gracias por escuchar nuestro programa recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales bueno pues les digo las redes sociales nos encuentran en twitter como arroba tinta roja guión al piso gusta y que siempre nos pueden escribir como con el numeral o el hashtag en tinta roja se dice también nos encuentran en facebook como tinta roja en youtube tinta roja emisión o en el canal de nuestro director Diego Geda periodista y nos pueden escuchar a través de escenario radio o en tuning radio escenario radio recuerden que es todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana esto fue tinta roja un programa dedicado y consagrado a la política quiero hacer una aclaración y es de 10 a 11 de la mañana de 10 a 11 de la mañana igual usted no puede escuchar también en el pregrabado que hoy estaremos subiendo muy juiciosamente a nuestras redes sociales nos despedimos Paola Dayana y este es su servidor Diego Geda que nos complace una vez más poderles tener la información nos invitamos también a participar y ser colaboradores también de nuestro programa nos despedimos y nos veremos en una próxima emisión chao 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 chao